Te lo agradezco muchísimo, pero yo prefiero que vaya a Pablo o dáselo a otra persona. Porque bueno, primero yo quiero subir a la casa del líder. Siendo líder. Por mí misma, o sea, no. Ajá, me invitaron. Y luego, con Gigi, pues no. O sea, se me hubiera invitado Roberto, que no hablamos. Ya al final le dijimos, bueno, si quedo de líder te subo, ok, va. O sea, pero ya no volvió a quedar ahí del líder, ni yo tampoco. Entonces fue así como que, ajá. Bueno, mala onda, pero lo que hiciera subir por mi propio mérito, o sea. ¿No? O con alguien con quien yo de verdad aplatique o me sienta más, me sienta a gusto. No, o sea, eso lo dijo como para justificarse. Dijo, las promesas las cumplo, no sé qué, porque ves que te había dicho a ti. Porque cuando las promesas las cumplo, pero pues, no sé qué, cambiar de decisión era obvio. Pero está bien, ni será lo más obvio, lo más lógico. Sí, está bien, y yo ni me lo tomo ni personal, ni mucho menos. O sea, raro hubiera sido que de repente te hubiera tocado a ti. Que igual, si te hubiera dicho que él me lo tomara. No, cero menos, no, amiga, cero. Hay cosas que se hablan, códigos y todo, y no me pasaría por ni la cabeza, ni las ganas, ni nada. O sea, obvio yo, si subo, quisiera subir contigo. La copa, nosotros siempre estamos platicando, platicar así, pero desde el bus con una copa, tragar. O sea, obvio quisiera subir contigo. Oh, bueno, vamos a ver si nos topa la próxima semana, chavo. Yo no me quiero ir de aquí sin subir a la casa del líder. Cristina y yo estábamos hablando que a lo mejor Roberto y Cristian se ven afuera. Obvio. Ay, pues ojalá. Que vayan planeando la fiesta. Ya están los dos afuera. Ya, exacto, que lo organicen, ¿no? Yo sé que a Roberto le va a dar mucho gusto. No sé por qué, pero a mí se me hizo Roberto como que sí la pasó muy mal estos últimos meses. Como que tampoco tenía tantos amigos, como amigos que valieran la pena. Como que tiene mucho conocido. No, como muchos amigos así como él, ahí, tú sabes, como no maduros, pues, como chavos. Como que están todo el tiempo en la rumba, en la peda, en la madre. Y él se hizo bien amigo de Cristian. Yo quería que ellos se hicieran amigos. ¿Se hicieron? Y se hicieron buenos amigos, sí. Eso me pareció chévere. Porque Cristian es un chavo maduro. Sí, como yo le dije, tienes que tener amigos que te sumen, que te ayuden, que te impulsen. No una bola de borracho igual es que tú. Sí, claro. ¿Te traes ahí, ¿no? Sí. ¿Es mi chavo? Sí. No, pero no. No hay más.